Comunidad Mesia, fanáticos de la agrupación mexicana Maná, pónganse cómodos porque hoy tendremos un encuentro con la historia del pop rap latino y la gran producción Cuando los Ángeles Lloran, uno de los discos más completos de la historia de esta gran agrupación y al ritmo de Alex González, Sergio Ferrijuani, comenzamos con este gran análisis ¿Por dónde? Por nuestra casa de rock, Ginecios, full rock and roll. ¡Comenzamos! Sí señor, sí señor, ¿Cómo estamos? ¿Preparados? ¿Cómo se sienten? Hoy es una noche súper pero súper especial y bueno antes de poder comenzar el programa me voy a tomar una pequeña pausa porque bueno les tenemos una pequeña sorpresa pero bueno una pausa exactamente de uno segundo y regresamos acá Y bueno aquí estamos de vuelta Comunidad Mesia, fan semaná, un cordial saludo para todos para todos los que nos están viendo por supuesto en vivo un gran abrazo y también para los que nos verán en diferido. Hoy es trece de junio del dos mil veintitrés y ha llegado el invierno aquí en Chile y de qué manera está haciendo un frío bastante pero bastante fuerte acá pero estaremos hablando de uno de los discos más importantes dentro de lo que es la carrera de la agrupación Maná un disco con una dimensión social bastante importante cargado de letras que hablan de problemáticas por cierto sociales, familiares, de la denuncia también, muy importante ese término de la denuncia ambiental y cargado de una dimensión introspectiva increíble y bueno serían aquellos años o aquel año de 1995, 25 de abril exactamente para colocar la fecha con la llegada por cierto con la salida del disco y después posterior con la llegada de Sergio Ballín un guitarrista súper explosivo que le daría sin duda las garantías y una personalidad a lo que sería este gran disco y también por supuesto en sus filas a uno de los bateristas más espectaculares de Latinoamérica que se ha conocido dentro de la música muy responsablemente lo digo y que es sin duda garantía de éxito cuando Los Ángeles Lloran, cuarto álbum hasta el momento, en ese momento 1995 de la banda un disco que sería un antes y un después dentro de la música del pop rock latinoamericano pero para este gran análisis tendremos a grandes invitados a la agrupación Oye, Maná, tributo a Chile estupendos, el gran Joaquín de la familia de la agrupación Maná y de la cuenta Maná Venezuela que siempre es consecuente con los proyectos de Maná así que bueno, sencillamente pónganse cómodos y vamos ya a darle comienzo a este gran análisis me permiten el minuto de preludio vamos a buscar a los grandes invitados de la noche de hoy pero ya estoy viendo los primeros vamos viendo por allí saludos a todos estoy viendo a María Alejandra a Ronald a varios por allí y bueno nos tomamos ese minuto vamos a ver vamos a ver vamos a ver poco a poco que se va incorporando nuestros grandes invitados de la noche saludos a todos wow ya hay varios por allí conectados invitamos también a la cuenta de Maná Venezuela para que se incorpore por acá y bueno se acaban de incorporar Maná Venezuela Venezuela una cuenta súper consecuente con Maná desde hace mucho tiempo con material súper grosso de la agrupación y me siento orgulloso de decir que esta es una de las cuentas principales de Maná en el sentido de todo el contenido y todo lo que nos ofrece bienvenido querido Luis y después le vamos a dar la bienvenida a la gente de Chile que se acaba de incorporar ¿cómo estás Luis? bien bien bueno primero agradecido por por la invitación y por la por la introducción nosotros como Maná Venezuela estamos desde el año 2007 conformados como como club de fans empezamos allá en el en el país y bueno recopilando material y y haciendo todo este trabajo en redes sociales en páginas web y apoyar a la banda desde el año dos mil dos mil tres más o menos entonces hay hay bastante material de Maná recopilado y el que hemos estado sacando de todos los los archivos que tenemos y de todo el material recopilado para irlo compartiendo en en nuestras redes sociales por eso consiguen de todos videos súper viejos entradas prensas audios consiguen de todo en nuestra cuenta invitamos a que sigan a Genecio y nos sigan también a nosotros y de de vuelta te quería preguntar ¿qué significa para ti este este disco muy brevemente porque después vamos a hacer esa pregunta pero con más profundidad y bueno abordando lo que sería la estructura de este gran disco de 1995 bueno para nosotros como fanáticos de Maná ya sé de larga data es una de las piezas que que efectivamente encajan dentro de de lo que son los hitos en su carrera musical Joaquín acaba de escribir que ya ya lo tenemos en línea este y luego y luego de venir de un disco tan exitoso como es cuando cuando jugarán los niños una placa como cuando los ángeles lloran bueno significa mucho por todo lo que fue el alcance de la gira que hicieron los millones de discos vendidos y de reproducciones que tiene hasta la fecha un disco tan importante como este con temas como déjame entrar cuando los ángeles lloran Ana que fueron sencillos y son súper exitosos y hasta la fecha entran y salen un poco a veces del Stedley que toca la banda de sus conciertos totalmente gracias por esa introducción y fíjate que se acaba de incorporar alguien que yo aprecio mucho porque hace muchos años yo hablé con él por una por una plataforma que ya no existe que es Messenger ¿no? y compartimos ciertas palabras y bueno nos está ahorita visitando en la Casa del Rock el gran Joaquín de la gran familia de Maná y nos sentimos orgullosos y complacidos aquí en la Casa del Rock de recibirte ¿cómo estás Joaquín? ¿cómo estás? pues muchísimas gracias pues muy contento de esta invitación que me hicieron y pues listo para estar aquí platicando de cosas que nos gustan ¿no? que es la música entonces les agradezco a todos pues esta oportunidad de invitarme a compartir y a recordar momentos importantes de lo que ha sido nuestra vida ¿no? ahora sí que me ha tocado suerte estar la suerte de estar cerquita de los Maná y bueno lo que quieran ahí podemos platicar lo que sea anécdota lo que quieran de lo que quieran hablar bueno estábamos más jóvenes en 1995 pero nos seguimos conservando todos jóvenes estamos mirándonos y bueno todavía conservamos lo nuestro por lo menos no tenemos el pelo blanco pero fíjense una cosa chicos si yo le quería dar la bienvenida a la gran banda de Oye Maná tributo oficial aquí en Chile sí señores y nos está saludando por allí y para nosotros es muy grande que ustedes están aquí presentes sobre todo representando a tierras chilenas ¿cómo están chicos? aquí estamos probando unos temas ahí de audio los salvemos en breve así que pero se escuchan saludando ¿escuchan a ellos ¿todos son chilenos? todos los que están sí se escuchan ah pues bueno quiero que sepan que el tema de audio que nos falta el retorno solamente que se nos fue por la señal pero ya está casi listo listo hermano no hay problema pero por lo menos se escucha ¿querías decir algo Joaquín? estabas comentando algo no pues quería comentarles que realmente el grupo Maná ama Chile no tienen una idea lo importante y lo especial que es este país para Maná y aunque sé que últimamente hubo un desmadre ahí que pasó cuando al final el Fer se jodió la rodilla y no regresó y algo que dijeron que si no le daban mar a Bolivia puras cosas que ni son ciertas que son puras mentiras no entiendo para qué habrán inventado este tipo de cosas pero pues que sepan que nada que ver o sea Maná para Maná Chile es como si fuera México o sea ya es un país que que lo lo aman ellos yo hablo por parte del grupo y pues bueno a mí me toca amarlo también por consecuencia no entonces este pues que que es un lugar que que es impresionante con una energía súper potente y pues por algo es tan especial no y Chile ama Chile ama totalmente a Maná no siempre son cuatro malos por allí que hacen comentarios y evidentemente con una idea de marketing yo no sé y no voy a especular acá pero por lo menos el pueblo chileno la masa chilena los que llenan los estadios de Maná totalmente siempre son los fieles que están esperando por cierto mucha gente esperando a Maná aquí en tierra chilena pero fíjense una cosa si si vas a decir algo si que vamos a ir ya o sea las fechas que que se tuvieron que cancelar por casos de fuerza mayor de verdad este esas esas fechas se van a reprogramar esperemos que nos que nos vuelvan a invitar a Viña del Mar y hacer Viña del Mar y pues Santiago y todo lo que se puede hacer ¿no? bueno de seguro por acá por los necios estaba esperando dice dice la gente de oye Maná que se está esperando sí de seguro van a llegar muchas invitaciones pero fíjense chicos para ir con la dinámica e ir comenzando me parece oportuno hacer la apertura de este gran análisis cuando Los Ángeles lloran uno de los mejores fiscos de la dimensión de Maná por donde se le mire la primera pregunta vamos a aperturar este análisis en el año de 1995 hace bastante una época muy compleja por cierto para la música de muchas transiciones ¿qué traía Maná bajo la manga como concepto musical? ¿cómo se va acomodando este disco de Cuando Los Ángeles llora? ¿y qué influencias musicales podía traer? está medio muchas preguntas allí en medio de una pero por lo menos vamos a quedarnos con las influencias y qué traía bajo la manga este disco yo quiero comenzar por Joaquín por Joaquín que nos puede comentar de buena mano y después por supuesto todos nosotros bueno pues bueno ahora sí que Cuando Los Ángeles lloran por un álbum muy importante porque el grupo ya había tenido ya venía de dos discos que eran con un estilo este que era como un un estilo latino donde pues como ustedes saben había canciones muy guapachosas muy muy latinas que era la mezcla de ese de tratar de mezclar el rock con los sonidos latinos con el calipso con todo lo que había en toda la parte de Puerto Rico de Colombia de esa parte ¿no? y entonces el reto que tenían ellos era pues hacer algo diferente pero al mismo tiempo ya también un poco más pensadito un poco más más este más elaborado este en ese momento pues la las las canciones salieron más hacia el rock y bueno pues conforme fue avanzando el disco pues como ustedes fueron viendo este pues vas descubriendo muchas cosas yo lo que creo que que este disco es el disco como que que está como más como más parejito de alguna manera si lo quieres ver así es un disco como se nota mucho que todas las canciones tienen que ver con el mismo disco siendo que Maná es un grupo que revuelve muchos estilos y géneros de música como en otros discos ¿no? que que puedes encontrar una un un cha 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 como es el rey tiburón y puedes encontrar un o sea diferentes géneros ¿no? y en este en este caso pues este todo todo tenía como que más que ver ¿no? no sé qué sintieron ustedes en relación a eso no y no y no le tienen miedo a nada Maná es una banda que siempre va hacia adelante independientemente de lo que piensen los demás porque es una mezcolanza que por cierto muchas bandas han tenido como esa esa virtud y esa dificultad pero eso lo vamos a hablar más adelante Luis de la banda de la banda de la cuenta de la gran cuenta Maná Venezuela en referencia a lo que traía Bajo la Manga 1995 estaba más joven Luis ¿qué nos puedes comentar sobre esa época y las influencias también musicales? Mira fue el primer disco que logré comprar de Maná para la época y en verdad siento que sí que es un trabajo muy bien estructurado como dice Joaquín es un disco trabajado bajo un solo formato vamos a llamarlo así como rock and roll que marca también un antes y un después en lo que es la parte gráfica también de la banda el trabajo que hace el maestro Waldo Savera ilustrando todo lo que son los temas del disco es impresionante es muy bueno y creo que parte de ese sonido característico que tiene ese disco es mucha responsabilidad de Pepe Quintana Pepe Quintana falleció hace poco y trabajó por muchos años y ese sonido característico las rolas las guitarras la entrada de Sergio y la guitarra y se puede apreciar en ese disco y bueno de toda la temática en este caso de lo que son las canciones también se ven ahí reflejadas cuando Los Ángeles Lloran que habla en este caso del asesinato de Chico Méndez Ana que es la historia de una chica de 15 años que pasa por el tema de un embarazo muy joven abortos etcétera y bueno y temas como No ha parado de llover que siempre se ha caracterizado por canciones muy románticas muy amarricidas cortavenas como decimos nosotros en Venezuela Mis ojos Siembra amor y La joya maestra de ese disco que es Déjame entrar que es un súper excitazo un súper sencillo acompañada de temas como Un perro enloquecido que la canta Alex y bueno hay muchas joyas dentro de ese disco un disco de verdad muy 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 bueno hundido en un rincón también está por aquí el borracho ya vamos a adentrar un discurso ya vamos a adentrar toda esa esa radiografía de las canciones fíjate gracias Luis por la intervención Oye Maná de la agrupación oficial tributo a Chile que traía bajo la manga 1995 ufa hace bastante pero para mí es como un soplar el tiempo ha pasado muy rápido que piensan ustedes sobre este disco y sobre las influencias también musicales un saludo a todos los que se están conectando nos están saludando desde Brasil desde Argentina desde Europa desde varios rincones allí súper pendiente de lo que es la agrupación latinoamericana más grande de la historia como es Maná y tenemos varios más de staff está Fernando Pérez que es uno de los técnicos de PA de Maná también se pasó por ahí Jorge Reyes que también es el staff de Maná saludando así que bueno gracias Luis gracias por ello a ver sí total Joaquín a ver Oye Maná sí al 100% bien hola que tal a todos acá Oye Maná estábamos viendo unos técnicos bueno primeramente gracias por la invitación realmente nos sentimos halagados somos varios los tributos de Maná que funcionamos en Chile pero tenemos la gran ventaja y felizmente de haber sido reconocidos por muchos músicos más con respecto al tema de la pregunta realmente el año 95 Maná lo que trajo fue algo que realmente nadie había incursionado que era poner rock con pop sin ser rock y sin ser pop eso creo que fue la batalla que llegó a Chile o sea rompió un esquema es la realidad de las cosas hizo algo que nadie se atrevía porque realmente no era un concepto como tal ellos hicieron su concepto para nosotros Maná es un concepto como propio ellos no tienen algo que se les parezca yo creo que gracias a eso que son tan trascendentales en la historia o sea hoy en día siempre nosotros le decimos a la gente puede haber gente que no le guste Maná pero no puede haber gente que no conozca Maná así que eso hace la gran diferencia entre algunas bandas realmente no es casi como una forma de vida hoy en día a quien le gusta Maná lo conoce siempre le va a conocer algún resquicio alguna cosa alguna cancioncita un enganche romanticón ahí con alguna chica siempre va a estar Maná en algún rincón yo creo que eso es lo que todos disfrutamos de aquello y el año 95 realmente que fue algo increíble fue algo increíble yo estaba muy chico pero dentro de todo he visto los conciertos como se formularon el tipo de equipamiento que traían era algo que realmente no nos esperábamos increíble era increíble realmente algo monstruoso para la época Maná se armaba hasta los dientes por ahí el chico de dientes mencionó sobre las influencias que traía dentro de lo que era el cha-cha-cha yo hice un análisis completo del disco y wow fue brutal encontrarme con ritmos como la cumbia son hasta el el vallenato que tiene ahí con la del borracho sí sí a lo mexicano dentro de mariachi de repente de repente era raro encontrarme como conserva negra que habla del Amazonas del Brasil ¿cierto? entonces lo encontramos con la cuica con ritmos como el triángulo pero mezclado con salsa era Centroamérica al final pero llevado a un punto muy ácido o sea el disco trae muchas cosas del rock del rock muy potente incluso de ese rock como de casino que es como déjame entrar ¿cierto? pero también me encontré como con el reloj que hay una guajira que es como más nostálgico por su instrumentación me encontré con muchos detalles que se rescatan de una banda etiquetera como Maná totalmente fíjense una cosa chicos de del tributo a Maná ¿no? yo rescato algo dentro del disco que es un punto como central y yo veo como detalles más que todo bueno yo toco batería aficionado ¿no? pero más que todo como psicólogo veo algunos detalles ¿no? la incorporación del guitarrista un guitarrista súper versátil cuando digo la incorporación hablamos de 1995 1995 1994 Sergio Ballín allí un guitarrista versátil que venía del estilo este limpio y súper clásico de Paco de Lucía por ejemplo y que pasaba rápidamente súper versátil a lo que era Carlos Santana con algo dimensionado desde el corazón con una distorsión que era desde el alma ¿no? y que eso le dio un cuerpo muy diferente a este disco una sensación muy diferente a la que tenía Vampiro con todo el guitarrista súper armónico pero bueno doy los detalles de Alex González Alex González uno de los bateristas más virtuosos del ambiente latinoamericano para qué decirlo todo el mundo lo comenta pero yo voy a decir de manera súper especial Alex González sigue siendo y será uno de los grandes bateristas que veremos dentro del ambiente latinoamericano como uno de los principales sea de manera streaming o sea de manera súper famosa pero también tiene vamos a decir este disco tiene una característica de el sonido de la batería que es súper seco en lo que es el redoblante y con unos tones que eran muy característicos de 1995 de la época del 90 que eran épocas que eran tones de expansión y eso hacía crear un ambiente en la batería dimensionado con lo que él hace que era súper pero súper genial aparte de esto todo esto se suma a la genialidad de Fer en su composición que siempre fue muy visceral pero que en este disco se va haciendo se va esculpiendo y vemos algo un toque más melancólico y con riqueza de la palabra y ahí a mí me parece eso una genialidad aparte del sonido como decía la gente de Maná Venezuela el técnico que el técnico de sonido y el uno de los artífices de este disco que murió Quintana sin duda fue una de las piezas fundamentales para que esto se cristalizara pero también el detalle de Juan Carlos Toribio en los teclados siempre es un geniazo siempre es un geniazo y ahí por lo menos en algunas canciones en todas las canciones siempre colocaba ahí su toque especial mire en resumen para mí este disco une a los mundos del metal une a los mundos del pop y entre lo que decían que Maná no es rock y pop aquí sí todos los poperos y todos los rockeros dicen a mí me encanta el disco de 1995 porque aquí se unen todos los mundos y dicen este es un discaso y para mí porque tiene mucho que ver con el ambiente también del rock es mi opinión así que bueno si les parece oportuno vamos a la segunda pregunta que es una pregunta bastante interesante hasta ese momento en 1995 qué diferencia podría existir en la composición o en la música hablando de otros discos del pasado bueno podemos decir cuando evidentemente falta amor y su disco más anterior donde jugarán los niños qué hay de diferencia de este disco a los otros discos anteriores y bueno quiero comenzar por Maná Venezuela Bien mira vamos a recatar primero unos comentarios que nos están haciendo por el chat que son bastante válidos las líneas de Juanito en el bajo son impecables las líneas de bajo de Juan son súper elaboradas y sí Juan es un músico bastante virtuoso pese a que pasa desapercibido mucho en el escenario por su forma introvertida Juan es uno de los mejores bajistas que hay en toda Latinoamérica con la precisión su forma de tocar y actualmente tiene un sponsoring con Fender por su larga trayectoria y por ser uno de los músicos más reconocidos dentro de ese ámbito en Latinoamérica retomando tu pregunta hay una madurez en cuanto a las letras muy significativas en este disco si bien es cierto los discos anteriores a Maná a ese eran bastante pachangosos más fiesteros este disco plantea más más temáticas sociales como las venimos hablando las letras en cuanto a las canciones de amor y de desamor son mucho más profundas son más estructuradas y esas canciones en las que ellos terminan de o en las que aprovechan para hacer mezclas de ritmos y de incorporar nuevos sonidos las letras son más jocosas más odiales más fiesteras más prendidas entonces bueno por esa parte se puede ver Maná siempre también se ha caracterizado por ser una de las bandas que dentro de su show en vivo se ha cargado y se ha intentado llevar siempre lo mejor de los equipos lo mejor en el staff lo mejor para para el espectáculo y sin duda que esa gira también marcó un antes y un después tanto en su carrera en formato del disco como en presentaciones en vivo fue también una de las primeras giras donde hicieron más fechas por Estados Unidos más fechas por Latinoamérica estuvieron girando alrededor creo que Joaquín también nos puede ahí dar un poquito más de fechas como un año año cachito promocionando todo ese disco y bueno de verdad que no un discaso de verdad cuando los ángeles lloran resumirlo es bastante difícil es muy difícil Joaquín vamos a hacer la diferenciación de repente con los discos anteriores sé que es un poco complejo decir falta amor o donde jugarán los niños pero que diferencia hay de este disco al pasado por lo menos remontándonos a 1995 bueno de entrada las guitarras fueron más potentes entró Ballín Sergio Ballín se ve que el grupo quería demostrar que traían guitarrista nuevo más cabrón que el que traían ¿no? entonces pues es un grupo donde las guitarras están presentes por todos lados predominan mucho más que los teclados las guitarras una incursión de guitarras acústicas como Manán nunca la tuvo pues lógicamente al tener a Ballín esa joya de ese niño que era porque era un niño de 21 años este 22 años que traía un hambre de sacar su música pero que también traía unas bases bien sólidas porque él empezó a tocar clásico y pues eso se impregnó ¿no? del disco entonces pues fue un disco que con muchas guitarras un disco con unas melodías también como dijeron el tipo de temática que te empezó a tomar el grupo que fue las canciones que hizo las letras como decimos sociales donde estaba Ana estaba cuando los ángeles lloran estaba por supuesto la canción de Selva Negra que es la que habla de los zapatistas ¿no? de la hormiga y todo ese rollo mucha gente no entendía que la hormiga se estaba refiriendo a un zapatista ¿no? a lo que eran los indígenas que estaban luchando y que ellos pues llevaban ahí por milenaria milenariamente y pues llegaron y les quitaron sus tierras ¿no? entonces pues en ese disco pues pues partió eso ¿no? las guitarras los temas sociales y sobre todo que ya empezó un poco la internacionalización en el sentido de también la como lo que hicieron con el vallenato ¿no? ese en esa vez que fue como un cariño a Colombia totalmente totalmente wow eso de los de los zapatistas y la hormiga me hace como una connotación súper pero súper especial oye Maná ¿qué piensan ustedes de todo lo que ha comentado por lo menos Maná Venezuela y también nuestro gran amigo Joaquín a ver amigos amigos les cuento desde Chile si viajamos un poco en el tiempo estamos yendo un tiempo donde los discos no se conseguían por internet había que hacer una fila de ternas para conseguir un cassette había que ir al centro de la ciudad había que copiar los discos había que hacer una venta para conseguir la música por lo tanto yo creo que la fanática de Maná que en Chile nos quiere muchísimo en el año 94 y 95 fue cuando se une Televisa con el Festival de Ña del Mar y fue un hito histórico a nivel latinoamericano porque Maná se convirtió en un producto mundial salió de México llegó a Chile donde lo queremos muchísimo pero también llegó a latinoamérica se expandió por el mundo llegó a España se presentó en Francia y creo que el año 94 y 95 marcó un quiebre en lo que venía haciendo Maná a nivel local hubiéramos querido tener las redes sociales de ahora eran los que buscaban las revistas se vivían para los super y buscaban las revistas para recortar y colocarlo en vamos a decir así en sus habitaciones o buscaban de repente el librito sentir el olor la fragancia de ese disco cuando se abrió era una apertura era un ritual magnífico que se ha venido perdiendo con el tiempo por cierto creo que aquí nuestro amigo de Maná Venezuela está sacando algo de material que se ha perdido un poco con esta expansión si total mira mira Joaquín te trae recuerdos claro como no el Emilio es el monito que sale ahí con el papalote ahí sí ahí va a ser el Emilio bueno piense algo si les parece vamos a adentrarnos en el disco ya vamos más o menos por el 40% del desarrollo este gran análisis yo me siento súper orgulloso el día el día de hoy porque es uno de mis discos favoritos y compartiendo con gente que es súper querida pero fíjense aquí nos adentramos totalmente en el disco sus diferentes aristas el tema de la denuncia social el llamado a la conciencia ambientalista los problemas sociales y familiares cuando los ángeles lloran como se titula el disco temas de denuncia social como selva negra y ya sabemos el contexto eso que trae lo acaba de explicar Joaquín y también temas como Ana que es una problemática social familiar hablemos un poco de estos tres temas ya lo está sacando aquí nuestro amigo Luis ahí con la descripción gráfica gracias Joaquín ahí te puse una cosa difícil ahí tienes que escoger no sé qué tema o si quieres hablar de los tres brevemente como tú quieras amigo mío pero estos tres temas lo que ha pasado mira con los con lo de los temas sociales pues lógicamente Maná siempre fue como como por ejemplo cuando la canción de Ana a lo mejor ahorita para la temática actual ya no es tan tan como que flashazo ¿no? del tema ¿no? ¿por qué? porque ahorita ya hay una mucho más cultura acerca de de lo que son el control del natalidad y todo ese tipo de problemas que en América Latina eran unos problemas mucho más fuertes en otros lugares del mundo ¿no? a mí me tocó que cuando llegábamos a España en las entrevistas Maná siempre este traíamos hasta unas madres que que en la de clavar en un bar se tenían como unos condones gigantes y el per llegar y se ponía ahí hacía todo un desmadre pero realmente este cuando llegábamos a España decían pues sí y el condón y qué pues o sea como diciendo así pues qué tanto problema con eso ¿no? pero en América Latina era mucho más notorio ese tipo de problemas ¿no? entonces yo creo que ahora en ese sentido pues hemos evolucionado muchísimo ¿no? estaba también el otro tema social que era lo de el asesinato de Chico Méndez y de la ecología que era alguien que defendía la ecología y que lo mataron y lo asesinaron ¿no? y bueno también estaba el tema social de Selva Negra que hablaba de la situación en México donde les estaban quitando sus tierras a los campesinos que habían estado ahí toda la vida y que pues políticamente estaba todo todo manchado ¿no? porque hubo matanzas hubo un chorro de cosas y bueno Maná siempre estuvo siempre estuvo solidario con la gente del pueblo ¿no? y bueno estos son los tres temas los tres temas sociales ¿no? y lógicamente Ferra tomó una vez él me cuenta que iba en un avión y que leyó el reportaje de Chico Méndez precisamente cuando él estaba buscando una temática para hacer algo de la ecología entonces fue como nació la de la revista de los aviones ¿ya ves? ahí leyó el reportaje y se enteró y dijo ah cabrón este pedo es un tema para hacer una canción fíjate ese detalle que nos acabas de dar bien significativo ¿no? claro al final de todo ellos van juntando las canciones de todas las vivencias reales ¿no? lo que vas leyendo en el camión lo que vas leyendo en el avión que si que si una tortillería se llama rayando el sol y a lo mejor se le ocurre el nombre de algo así se le ocurrió el nombre de rayando el sol lo leyó en un lugar lo leyó y de ahí se le ocurrió totalmente totalmente Luis en referencia a estos grandes tres temas ¿no? este ¿cuál te gusta más y el por qué ¿no? y explícanos sobre Ana que es una temática social familiar que como dice Joaquín ¿no? los tiempos han cambiado ya la gente como que no es tan tan descuidada en ese sentido las redes sociales también han ayudado recuérdense que en 1995 la internet todavía era una cuestión que estaba apenas llegando ¿no? por lo menos a Latinoamérica entonces Luis de esos tres temas ¿cuál te llama más la atención y el por qué? Selva Negra por el contenido de la letra por la problemática en este caso que plantea la fundación bueno la creación de la fundación como tal también parte y nace a raíz de ese disco de recuperar hectáreas de selva de sobreguardar y poder cuidar de la tortuga marina que también estaba en todo ese rollo de extinguirse y de que estaba siendo cazada desmedidamente en todas las costas del Pacífico Mexicano Manal también se encarga y arma la fundación para mitigar también un poquito de eso y bueno lo que estaba también comentando Joaquín un poquito cerrático como anécdota muchos de los conciertos de Maná también se querían cancelar por este tema por este rollo de promover lo que era el uso del preservativo del cuidarse porque era un tema súper tabú en esa época cuando salió ese disco pero si tengo que rescatar una de esas tres canciones me voy por Selva Negra recuerdo que para esas primeras dices que Maná hacía en Latinoamérica se regalaban semillas para sembrar árboles al salir del concierto en Venezuela de Maracaibo bonito Luis ¿tú eres de dónde? ¿de qué parte de Venezuela? de Maracaibo a Venezuela ah fíjate ¿no? en particular la tierra donde yo nací nació también uno de los integrantes de aquí de los Nes ¿podrías decir algo Joaquín para darle la palabra a oye Maná Chile? dásela dásela la palabra luego les cuento una anécdota de ahí de de Maracaibo ay no me digas no me digas fíjala por ahí porque ya está muy buenísimo bueno 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 Chile 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 querido oye Maná de Chile nos sentimos orgullosos de que están aquí presentes a ver de esos tres temas sociales de alguna manera cuál se identifican el porqué mira la verdad yo voy a hablar personalmente por mí no sé si representaría a los demás tres chicos acá pero a mí me gusta mucho y me pega mucho más Ana por una principalmente la música que es como la más rockera de las tres y yo yo me 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 identifico mucho más con el rock que con cualquier otro tipo de estilo incluso más con el metal muy parecido a lo que le pasa con a Alex de hecho por algo tiene la otra banda que es de la tierra y un group metal pero latino de la tierra increíble pero también bien por lo social porque siento que más allá de la época en que se lanzó la letra hasta el día de hoy sigue pasando este tipo de cosas y todavía no se denuncia y me refiero principalmente a la familia o sea es más fácil para la familia ocultar a un pariente que violó a una niña y en vez de denunciarlo para poder conservar el orgullo familiar y de verdad estoy absolutamente contra de todo tipo de eso de todo eso o sea sobre todo poniendo mi ejemplo de que tengo una niña una hija si alguien le pone un dedo encima de verdad que yo no voy a saber cómo voy a reaccionar es visceral es visceral es visceral no sé si represento mucho lo que digo pero desde pero bueno desde el alma lo dijiste desde el alma así que por lo menos yo me decanto por eso mi compañero me decanto por lo menos es mi favorita y este temazo de Ana súper rockero con la gran influencia de un gran guitarrista como Sergio que vino a colocar así el puño en la mesa decir aquí hay rock and roll y también música también clásica ¿cuánto le darías de puntaje del 1 al 10 ponderado? puede ser un 12 wow bueno fíjate fíjate increíble increíble bueno aquí está señores el señor Pedro Olvera sí señor ¿cómo estás cuate? sí señor ¿cómo estás? chingón gracias por por lo que están haciendo por la banda y por el rock en español ustedes nos ayudan a llevar más allá el mensaje que traemos de pues de libertad de aprendizaje de rock and roll de diversión acá con mi amigo Joaquín pero ya sí señor porque el Joaquín es el que me conecta acá a las morras no hay problema no hay problema gracias gracias por estar mira ¿qué piensas de cuando los ángeles lloran así antes de irte? ¿qué piensas sobre este discazo cuando los ángeles lloran? hay varios discos que no fueron comprendidos porque veníamos saliendo de un discurso donde jugaran los niños que era muy exitoso y la gente esperaba que hiciéramos algo así pero a nosotros nos gusta ser como contreras no estamos de moda estamos de modo entonces de modo no quisimos hacer algo que que fuera nos gusta romper nuestros propios esquemas porque el arte es así ¿no? y algunos discos han sido muy exitosos otros más o menos y otros no pero lo que sí está es claro es que lo lineal de la banda ha sido que hemos disfrutado mucho toda nuestra creación nuestras grabaciones incluso nuestros shows entonces yo creo que por eso seguimos vivos porque hacemos lo que queremos no hay una compañía que nos presione entonces hay un cuando los ángeles lloran que es un disco no tan comprendido por la gente sí tuvo ahí sus cosas sus sus ruedas muy buenas que que cruzaron a la gente pero hay muchas cosas que no cruzaron y que son para nosotros muy buenas una joya ¿no? bueno al menos nosotros lo pensamos así y hay otro disco también después posterior que es este ¿cuál? no, no, no que también tenía muchos pollos y no Revolución de Amor no, Revolución de Amor no, después a posteriori ¿cuál? a mí me encanta Drama y Luz Drama y Luz es otro disco incomprendido por la gente incomprendido hay muchos músicos por ejemplo el mismo Kiko el guitarrista de Luis Miguel que es un gran músico Kiko Cibriani que dijo que era el mejor disco de rock en español que ha vivido en su vida y bueno ahí también se vierte mucha mucha creatividad mucho talento de nuestra parte aunque también fue un disco más o menos incomprendido pero mira lo que tenemos pero bueno así es así es la vida hay hay que hay que no hay que salvarse como dice Benedetti no te salves el poeta Benedetti uruguayo mira Fer tú dale mira Fer quiero agradecerte estos minutos y que nos des un mensaje por lo menos a este gran homenaje que estamos haciendo desde el corazón y desde nuestra gran alma a este gran discaso que representa cuando los ángeles lloran y tendremos próximamente el gran análisis de Drama y Luz así que bueno tu palabra gracias de despedida Fer gracias por estar aquí bueno es un disco que queremos mucho es un disco que que es revela se revela contra el éxito y trata de hacer algo que no sea tan tan oíble o tan comercial como decían los Beatles porque los Beatles eran comerciales pero tiene sus cosas buenas total que nos divertimos mucho grabándolo nos divertimos mucho haciéndolo así que al final del día lo que vale es eso y gracias por estarlo analizando este para mí es uno de los discos favoritos míos gracias los ángeles lloran uy el mío también gracias gracias Fer muchas gracias por estar aquí que viva México y que viva Chile que viva Latinoamérica rock and roll estamos en una comida y me gustó la entrevista que están haciendo dije yo me uno Joaquincito un ratito los quiero mucho gracias Fer igual 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 raza quiero pedir una disculpa para todos los latinoamericanos y los chilenos se canceló por cuestiones de causas de fuerza mayor pero vamos a ir para allá lo que más quiero es visitar Latinoamérica que es mi corazón el corazón nosotros no somos mexicanos somos latinoamericanos estás mejor de la rodilla ahorita estás mejor de la rodilla hay mejor de la rodilla ya ya voy mira bueno bueno sí señor todo bien bueno gracias Fer bueno esa era la sorpresa que tenemos preparado aquí en la casa del rock gracias Joaquín por darnos esa esa sorpresa sobre todo un disco tan especial ahorita ya me voy a tener que ir yo pero aquí estamos en contacto luego analizamos el de cuando los ángeles el de los demás drama y luz drama y luz drama y luz pero mira antes de despedirte yo te voy a atajar porque yo soy un vivo y no te voy a dejar ir hasta que nos cuentes la parte más álgida más visceral más bien esculpida de este gran disco que es súper melancólico y también súper introspectivo y que vamos a hablar de no ha parado de llover de hundido en un rincón mis ojos y el reloj cucú lo que tú quieres comentar de alguno de esos temas para cerrar tu participación exitosa en este gran homenaje al disco cuando los ángeles miren yo creo que esas canciones todas las que tú todas las que tú mencionaste tienen mucha melancolía tú lo dijiste y por ejemplo no ha parado de llover yo me acuerdo la primera vez que la escuché donde estaba si me entiendes o sea te marca tanto tanto te marca el comienzo de esa canción las primeras estrofas todo todo esa vez yo esa canción duró 49 semanas en primer lugar y todo eso fue todo eso fue porque porque tenía transmitía eso tenía desde lo que decía cómo sonaba las notas la guitarra las notas dulces con esos arpegios tenía la voz tenía el video tenía todo no le faltaba nada entonces por eso intelegir que fue un canal de los más importantes en MTV fueron no lo bajaban porque era un un video buenísimo con una súper buena rola cuando los ángeles lloran pues bueno cuál otra fue el que dijiste la de cuando los ángeles lloran pues mucha melancolía se puede sentir no ha parado de llover el reloj cucú no el reloj cucú bueno es una canción que yo por lo menos al principio no la comprendía tanto y el día que pierdes a tu papá te caen todos todos los 20 de lo que es esa canción y lo que yo le decía a Fer de eso el otro día estábamos hablando de que de que hay muchos grupos muy virtuosos y todo como son Soda Stereo y como son muchos grupos porque hay muchos grupos muy buenos en Latinoamérica pero lo que tiene Maná es que es un grupo terapéutico es un grupo que te permite superar superar fases de tu vida que muchas veces son muy difíciles o disfrutar más las que las que tienes éxito ¿no? y creo que que lo confieso me ha pasado en mi vida sí claro y hay canciones que después de 20 años dices puta madre esta canción me la hicieron a mí al yo de ahora ¿no? sí eso está cabrón porque está cabrón que no te puedes que dices tú hay canciones que que dan lecciones de vida en lo personal yo tuve una lección de vida con la canción de el verdadero amor perdona porque esa canción habla esa canción habla de que hay que saber perdonar pero también perdonar a tiempo y a mí me tocó junto con Fer escribir el guión del video y en ese en ese guión lo que yo decía era hay que perdonar pero perdonar a tiempo ¿no? mi lección de vida ¿no? y resulta que yo pues la gente no lo sabe pero yo soy adoptado entonces toda la vida mis papás que me adoptaron fueron mis papás normales porque yo pues desde que me entregaron a los días ¿no? de nacido entonces pues yo toda la vida decía luego voy a encontrar algún día mis papás biológicos y bueno para agradecerles ¿no? de que me hayan dado la vida y todo y bueno pasaron muchos años y ahora que estábamos antes de esta gira Fer me dijo a ver ponte hoy Roland para que conectes y ponernos creativos otra vez ¿no? para el show entonces yo andaba dando vueltas y andaba conectándome y precisamente este por algunas azares del destino en diciembre del 2021 yo hice contacto con mi mamá biológica gracias a la tecnología de lo del del ADN ¿no? wow entonces yo andaba increíble yo estaba trabajando en lo de mana y de repente empecé a chatear ya con mi madre biológica y apenas eran los primeros días que chateaba con ella y me acuerdo que estaba oyendo el verdadero humor perdona y cuando abro cuando abro el chat que tenía con mi mamá biológica decía uy siento decirte que tu papá murió en 2019 y puta el puta oyendo la del verdadero humor perdona fue como un como cuando se cruzan los caminos y eso y el mensaje era que mi propia elección era para mí mismo porque yo me tardé mucho en buscarlos a lo mejor y entonces mi elección de vida fue yo mismo me la di lamentablemente pero pues me quedó así que me quedó como anillo al dedo después de años después de de que había 10 años después de que había salido esa rola nunca sabemos cuándo se van a convertir en nuestras canciones bueno fíjate una cosa Joaquín yo te agradezco bastante porque sobre todo los padres yo tengo mi madre muy lejos ¿no? mi madre es amante fiel de maná yo pienso que al ver a Fera ella le dio una emoción en el corazón y a todos lo que somos emigrantes por ciertas situaciones políticas sociales bueno que no implican este live tan 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 alegre pero mira Joaquín te quiero agradecer porque hace muchos años bueno tú no sabrás pero hace muchos años hablábamos por por Messenger y por toda esta situación y me explicaste sobre los discos y yo dije yo no voy a comentar nada pero explícame mucho más y me dijiste el disco de Drama y Luz va a ser un disco melancólico y yo dije de verdad pero no creo porque van a venir por FURI no va a ser rockero pero melancólico y así fue amigo mío así que bueno un fuerte abrazo desde aquí desde Chile te queremos mucho y bueno tus palabras de despedida aquí en la Casa Rock de Kenesio bueno vamos a atajar a Joaquín Joaquín antes que nada no hermano antes que nada yo les quisiera agradecer a ustedes porque sin ustedes pues nadie valoraría lo que tanto el grupo hace como los que todos estamos detrás colaborando ahora sí que somos parte del mensaje van a hacer un mensaje que tiene que llegar muy lejos y ustedes son como quien dice parte de esa voz entonces les queremos agradecer yo en nombre del grupo digo aunque no es mi grupo digo humildemente trabajo con ellos y me ha tocado la bendición de vivir todo lo que me ha tocado vivir junto con ellos pero como parte de todo eso de toda esa energía que ustedes también son parte quisiera decirles gracias por apoyar al grupo por escuchar las letras por darse el tiempo de valorar el arte porque créanme que muchas veces es muy triste ver cuando un artista siente que su música no es valorada que no que no valoran todo el sentimiento que se le pone y aparte del sentimiento todo el tiempo que dedican a buscar sonidos a tener algo ¿no? sí Joaquín te tenemos que atajar un minutico porque no nos van a perdonar los que están compartiendo en el live con nosotros si no cuentas la anécdota ¿qué pasó en Maracayo? bueno en Maracayo atajamos unos minutos más resulta que en el 2008 parece ser fue cuando Chávez estaba haciendo lo del referéndum sí ha de haber sido 2007 2007 entonces cuando llegamos ahí pues lógicamente si ustedes se acuerdan Maná en una época Fer traía una desplayera de la estrella roja entonces cuando llegamos a revolución de por era un disco antes ¿no? entonces estábamos ahí y Fer dijo no voy a decir nada me voy a quedar callado porque le decían wey aquí te vas a meter en problemas serios no, no, no me voy a quedar callado pero cuando el problema fue cuando en Maracaibo hubo una un meeting que hacía los domingos este Chávez y el pinche Chávez dijo no pisen el pasto porque porque lo van a maltratar y el próximo semana vienen mis amigos de Maná y cuando dijo este comentario toda la gente creía que Maná era a favor de Chávez entonces estábamos en las comidas en los restaurantes llegaba la gente enojada y cómo es posible que apoyen al régimen entonces el Fer dijo no, ni madres una cosa es que me quede callado pero ya si estos cabrones van a poner a Maná como a favor del régimen pues ni madres entonces cuando fue el último concierto el Fer siempre les decía que ustedes saben por quién votar y por si es su país con ser mexicanos no podemos meterlo tanto pero entonces ese último concierto en Maracaibo el Fer dijo ustedes ya saben por quiénes por quién tienen que votar sí señor y todo el estadio gritaba no, no, no el estadio Luis aparicio lo gritaba en coro al Pachencho Romero Pachencho Romero sí señor y bueno me acuerdo que el grupo tuvo que salir huyendo en un avión privado y nos retuvieron el equipo durante dos meses dos meses pero me acuerdo que a mí me tocó quedarme y no mames escuchabas a las 5 de la mañana la banda de guerra destilando por Caracas estaba cabrón pero bueno esperemos que pronto se acabe eso bueno así esperemos pero sabes una cosa me siento orgulloso de haberte tenido aquí en el programa de tu honestidad y tu sinceridad y que siga la celebración y Maná siempre va a ser una alegría en el corazón y te digo algo hoy es el día más increíble de mi vida así lo voy a reconocer aquí en Quenecio gracias por tu presencia gracias a Fer gracias a todos y simplemente sin que se repitan mira unas palabras de despedida muy breve Joaquín bueno pues ya saben que los queremos muchísimo y que pronto estaremos por allá muy pronto más de lo que se cree yo vengo de las juntas donde se está planeando donde se está planeando esta gira muy esperada por el grupo la gira más esperada en los últimos años y este México lindo y querido lo van a llevar hasta donde se pueda hasta el último lugar más lejano ahí va a estar Maná llevándolos para que pueda estar cerca de todos ustedes sí señor bueno gracias Joaquín gracias por la conexión sí señor espero que veas en diferido a la frontera aunque sea que vayan a la frontera y puedan venir vale bueno gracias amigo mío full rock and roll que viva Maná y la raza que viva que viva latinoamérica y toda su gente que viva que viva un abrazo un abrazo wow 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 señores que increíble que increíble que increíble lo puedo decir es uno de los episodios más increíbles que yo he vivido en mi vida de poder compartir con el gran Fernando Olveres pero fíjense vamos a a llevar todo esto a planeta tierra y bueno a preguntarles a la gran gente de Oye Maná Chile que piensan ustedes de estos temas de introspección ya estamos por las tres preguntas finales de este gran análisis sobre evidentemente cuando Los Ángeles no ha parado de llover en un rincón el reloj que piensan sobre esos temas que es la parte como más melancólica ya hablamos de la parte social ahora vamos a hablar de la parte más melancólica de este disco que engrana muchas dimensiones bueno primeramente estoy intentando con los chicos de la banda aterrizar lo que acaba de suceder yo también yo también he quedado estupefacto realmente no 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 wow así que vamos o sea mira poder estar en directo con la persona que cantó todos esos temas que grabó esos temas que plasmó el material después de tantos años y que ha plasmado tantos materiales más que es una cosa increíble realmente increíble o sea Fer se caracteriza mucho por por la forma que tiene de de expresar las letras siempre eh tiene un traseo muy muy sublime y todo dentro de su característica voz una voz única y exclusiva eh la parte emocional que lleva todo el disco como tal realmente es como sigue siendo todo eh tenemos temas muy muy suaves como muy potentes en el mismo disco pero la parte emocional realmente es como una introspección bastante detallada pero yo todavía estoy así comentando como qué sucedió aquí porque no pero es importante es importante que retomemos esa dimensión y que y que bueno que hablemos sobre esa parte introspectiva porque esto esto va a quedar grabado y fíjate que esta es una de las partes más pero más diamante de este disco porque este disco está como muy equilibrado pero la parte melancólica y la parte emocional y sobre todo la parte introspectiva que tiene que ver con las vivencias plasmadas en la música en la musa de Fer tiene un gran peso entonces fíjate en un rincón no ha parado de llover el reloj y otros temas más pero yo pienso que esos tres como que dimensionan lo que es esa parte introspectiva esa parte más melancólica claro el tema por ejemplo no ha parado de llover es un tema que claro se siente justamente en los momentos más dolorosos de cada persona como que es la forma de poder analizar como una relación se puede tornar en algo un poco más caótico y no para y no para y no para y continúa cada segundo emocionalmente como que te persigue y por ejemplo tenemos hundido en un rincón que personalmente es el primer tema de maná que me aprendí de lo que fue la discografía de maná estaba re chico afortunadamente tuve el privilegio de poder escucharlos en vivo hace muchos muchos años pero ese tema me dejó muy marcado y claro efectivamente la parte emocional fue la parte que me dejó como la como la la huella es algo increíble de principio a fin mira mira una cosa es muy importante lo que tú acabas de comentar y muy importante la gente que nos está siguiendo y que acaba de ver este hecho inédito y que sobre todo sigue este gran análisis a uno de los discos más importantes de la historia del pop rock latinoamericano como es cuando los ángeles lloran pero yo quiero saludar a maria alejandra pérez un saludo para ti a marve un gran abrazo de lino un beso a maglin un saludo y un gran abrazo al necio carlos aquí siempre consecuente a franco a garabiel a miriam a steve a clark a heidi a liliana andrés a dani a nacho wow desde muchos lugares de latinoamérica y también fuera saludos pero saludos a todos fíjense una cosa lo que yo creo este de estos temas yo pienso que el pudiese decir no ha parado de llover es una metáfora un poco que tiene que ver también con cuando los ángeles lloran que lloran este lágrimas evidentemente por un personaje que fue justo pero también tiene que ver por lo menos ya hace como se hace un deslizamiento entre una persona mortal que también está llorando la ausencia de una persona que evidentemente no está presente pero que tiene que ver con una persona que no es no es no es chico mende es una persona que pudiese ser tú que pudiese ser yo que pudiese ser cualquier persona ¿no? pero que dimensiona toda esa falta a través de esa metáfora de que llueve en el cielo todas sus lágrimas que bonito eso ¿no? pero yo me quedo con la canción del reloj ¿saben por qué? porque significa una vivencia directa del cantante que plasma el desnudo emocional que tuvo Pedro Olveras en su época él perdió a su padre cuando tenía siete años y se enfrentó a esos monstruos emocionales ¿no? al quedar desguarnecido frente a lo que es la figura paterna y al intentar sopesar todo eso todos esos miedos como los plasma a través de un reloj que él dice detén el tiempo ¿no? y sobre todo una madre que intentó suplir esa función a través de ser un padre de alguna manera este intentar cubrir ese vacío pero lo bonito es que Fer tiene un campo de composición tan sensible que a la vez es tan terapéutico ¿no? porque le sirvió a él ya después de muchos años para intentar lidiar sus vacíos existenciales y sabemos algo bien importante que Fer es un guerrero es un duro de la vida porque después en su vida madura años después en Drama y Luz mucho antes perdió a su hermana y perdió también a su señora madre entonces fíjate Fer es un tipo que ha tenido vivencias que se ha construido de acuerdo a ese sufrimiento para hacerse el gran artista que es ¿no? y eso es lo valioso de toda esta circunstancia por eso yo os traigo que Reloj Cucú es una vivencia que identifica por cierto a las personas que no han tenido un padre muy típico de estos países latinoamericanos ¿no? vamos a decir que es general pero muchos padres irresponsables que no han estado presentes lo de él fue el fallecimiento de su señor padre pero bueno en los países latinoamericanos la figura del padre siempre ha sido como súper pero súper ausente pero fíjense chicos ya estamos llegando a las dos preguntas finales y dos preguntas súper pero súper interesantes y yo quiero comenzar más bien con oye Maná de Chile ¿no? quería tocar un punto muy muy polémico ¿no? porque bueno la gente habla de que Maná no es rock y otros dicen desde el punto de vista contradictorio no es pop entonces fíjense que hay dos polaridades de que están hablando ¿no? pero nunca hay un término intermedio que pudiese decir eso y ese fenómeno le pasó también a los polis bandas camaleónicas que mezclan todo que no le han tenido miedo a nada y que han mezclado muchas cosas ¿no? entonces a los Maná se les ha catalogado de que no es rock inclusive han hecho hasta memes y demás ¿no? una ignorancia porque son ortodoxos de algo muy encartonado pero bueno yo quería ver el punto de vista porque esto es la parte más polémica de este gran análisis y pedirle este preguntarle a oye Maná sobre esa situación ¿es pop? ¿es rock? ¿es Maná? desde acá les cuento que nosotros tenemos una comida muy rica acá que se llama charquicán que tiene de todo claro claro tiene papas sí 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 tiene verduras tiene cosas dulces cosas saladas y yo creo que Maná encaja ahí y también encaja en tener la valentía de no seguir la corriente de no ir a lo fácil de ir un poco en contra del sistema y de plasmar lo que ellos quieren hacer sonar de plasmar su mensaje y de no no seguir las masas y yo creo que eso es lo que lo has hecho perdurar en el tiempo hay bandas que buscan el éxito fácil que buscan la canción pop que buscan lo que está sonando en el momento pero yo creo que Maná trascendida en el tiempo porque plasman historias que se han preocupado de cantar desde el corazón y son éxitos como también nos dijo nuestro querido compañero que en algún momento de la vida te hará peor más joven más adultos pero son historias que han dejado y que van a seguir en el tiempo y que nosotros mismos nos ha tocado lo hemos pasado muy bien con la canción de mamá de Maná hemos tenido fiestas hemos tenido penas se las transmitimos a nuestros abuelos como también se las transmitimos a nuestros hijos creo que tenemos pequeños que al día de hoy están cantando las canciones de Maná porque para nosotros ha sido importante contarles las historias que contienen entonces para nosotros Maná somos valientes te digo Maná es rock es pop y es todo for club Maná es todo yo tengo un dicho que la verdad lo escuché por ahí no sé a quién se lo robé pero encasillarse o sea perdón definirse es encasillarse y ahí es donde está la clave del rock o el pop o que el latino o que la cumbre me da lo mismo no encasillemos a la banda en un estilo la banda en música y se acabó ¿list? y ahí está y por eso nos gusta porque mezcla el amplio aspecto de toda la música latina y eso es lo bonito vamos a pelear aquí vamos a pelear porque yo digo que es más rock hay porcentaje de rock ahí que es la que la rompe pero también hay folklore también hay música de raíz entonces convengamos que esto es función ¿cierto? es claro pura y dura eso es lo que representa Maná y obviamente eso produce suspicacia para los puristas nada que hacer con ellos el que le guste le guste y el que no que siga para adelante no va inevitablemente inevitablemente va a conocer un tema de Maná les llora igual los van a llorar igual tienen una cosa sí miren una cosa Maná está presente en los tambores negros del Caribe Maná está presente en el hard rock tradicional americano Maná está presente en la música alegre tropical Maná está presente en el mundo del pop duro Maná está presente en las líricas Maná está presente en los trovadores cubanos Maná está presente en toda esa música que tiene que ver con el contexto de lo que nos gusta Maná no puede ser encasillado así como como de repente yo hago esta comparación y tal vez no es muy acertada pero los dipolís camaleónicos de la música criticados pero son unos baluartes que tuvieron su tiempo en reunirse y llenaron estadios pero que yo estoy seguro que si se vuelven a reunir y vuelven a hacer un material inédito van a llenar esos estadios al igual como lo hace Maná del 100% y este disco es un equilibrio total entre el buen rock los buenos solos e inclusive yo les voy a comentar algo muchas agrupaciones que están sonando en el presente que son etiquetados como rock no suenan no suenan tan contundente como suena en este disco Maná ahí lo he dejado todo pero bueno quiero ir ya cerrando con esta con esta pregunta ¿cómo ha envejecido Luis este gran disco en el tiempo ¿qué nos ha venido dejando para el pop rock latino para la historia? ¿cómo has visto que ha envejecido ha envejecido como el buen vino chileno italiano? vamos a hacerlo en el contexto latinoamericano querido Luis con este disco pasa que es un disco como los grandes como los discos exitosos que es atemporal en el momento en el que tú lo escuches no te va a llevar hacia una época sino que vas a sentir que es del momento en el que estás y con eso pasa con muy pocas producciones discográficas este disco lo tiene tú escuchas cuando los ángeles lloran lo compraste ayer y lo oyes por primera vez hoy y no vas a saber que es de hace 20 años hasta que no veas la fecha el sonido que tiene exacto es adelantado para su época aparte de eso el cómo está grabado el dónde fue grabado en los estudios que está le da un sonido y una característica muy particular también a este disco y algo que le ha pasado a Maná que le pasa a los grandes artistas es que hay solo dos formas de entenderlo o se les quiere o se les oye y a Maná lo que no les perdonan es que fue una banda que dio y dio y dio y dio hasta que logró llegar al punto en el que está hoy si Maná no hubiese trazado todo este camino en el que estábamos conversando ahorita hasta la fecha no existiesen plataformas o mainstream para bandas como Café Tacuba Molotov hasta el mismo Soda Stereo porque no salían en este caso de los países en donde estaban sonando y Maná nos guste o no o le guste o no a la gente fue la primera banda latinoamericana en este género en sonar en los Estados Unidos en llegar a los primeros lugares en videos musicales en canales como MTV entonces abrió puertas y plataformas para que muchos artistas que vienen detrás de ellos estén hoy en esa posición y en esos lugares entonces a Maná por lo justo hay que reconocerles todo ese trabajo y si es rock o no es rock igualdad ya Maná es más de modo que de moda así sencillo Maná es sencillamente del pop es del rock y es también de la parte latina es pop rock latino y mucho más cercano al rock que muchas bandas que están sonando en el presente pero bueno oye Maná Chile que piensan ustedes como se ha añejado este disco como el buen vino chileno que piensan ustedes como el buen vino chileno así como lo decía Fer en aquel año cuando vino Viña este disco no se añeja este disco solamente mejora cada día de verdad es como una de las mejores conservas que se ha hecho en la historia realmente podemos decir que es una obra maestra de Maná tiene muchos discos y todo pero efectivamente la trascendencia que tiene este disco para los años que lleva y como dijo nuestro amigo acá que es un disco totalmente o sea Maná es una banda que funciona de forma atemporal y ese disco simplemente cada día que uno lo escucha le encuentra algo nuevo algo que para cualquier músico como nosotros es como wow otra novedad otra cosa más es que tengo que aprender de ellos otra cosa más que no me lo esperaba entonces realmente es un disco que con el tiempo simplemente se escucha y se escucha los perdimos creo ¿no? sí 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 pero un segundo ahí volví y ahora es como oye ahora lo repito musicalmente pero ahora puedo hacerlo realmente es un disco que te enseña tanto como lo que te te absorbe y te complementa total miren una cosa ya para concluir y quiero ya tenemos no solamente la sorpresa que tenemos preparada que tenemos estamos súper silencios la sorpresa musical pero fíjense yo tengo que contar una anécdota personal porque para mí Maná significa muchas cosas yo incursioné en la batería gracias a Caifanes y gracias a Maná parece contradictorio esos conceptos musicales pero gracias al rock mexicano ¿no? y fíjense yo tengo una anécdota ¿cómo le explico? yo tenía una amiga que su hermana iba a dar a luz y yo estaba en medio de toda esa circunstancia y vi de alguna manera como ella deseaba ese niño y como deseaba verlo como estaba súper pero súper complacida de tenerlo pronto en sus brazos ¿no? y le dedicó la canción mis ojos de Maná no tanto por lo que dice sino porque no lo podía ver y lo quería ver y bueno efectivamente se dio todo el proceso pero bueno como cosas de la vida así son estas circunstancias este niño ya después se hace un adolescente se hace un hombre y pierde la vida y bueno yo le estoy dedicando este programa súper especial a él y por lo que dejó y por lo que representa para esa familia y sobre todo porque bueno lo vine a hacer lo vine a hacer ese día y todo lo que significa en medio hace dos años que ya no es pero bueno en medio de esta circunstancia es triste pero que también da una rememoranza de todo lo que es la este gran disco yo quiero darle el cierre final a Oye Maná con algo que nos quieran de repente interpretar y que nos quieran de repente este vamos a decir así rememorar de la época 1995 alguna canción preparados no hay problema vale si te vamos a tocar un temita ya voy a cambiar un temita un temon un temazo un temon dice la gente de Chile saludos a todos decimos que ahora no lo escuchamos mucho porque ya perdimos los equipos ahora no hay problema no hay problema los escuchamos al 100% y esperamos este gran cierre que me haya sacado del retorno si señor por la casa del rock uno dos tres tengo Romano me me digo me me en me 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a toda la gente que se ha conectado! ¡Hoy ha sido una noche súper especial! ¡Súper significativa! ¡Tanto para la Casa del Rock de Cenecios en mi instancia personal! Yo sé que Luis está muy emocionado, después hablaremos sobre esto y también de toda la banda que está ahí presente, que vamos a decir así, colocó su toque en vivo, que es la banda de Chile. Quiero felicitarlos y quiero hacer de antemano, no sé qué decir, porque estoy súper emocionado, tan simplemente decir que ha sido una noche súper especial. Luis, te quiero dar estas palabras de despedida para que ya culminemos, nos pasamos el tiempo, pero no importa, ya lo hemos pasado súper bien. Luis, lo vale, este live lo vale. Totalmente, tus palabras finales para darle las palabras también a la gente de Oye Manadechi. Bueno, primero, quiero decirle a los muchachos que los comentarios que están recibiendo por el chat los halagan y los felicitan porque sonaron muy bien tocando el tema de Llob de Llober. ¿Verdad que sí? Síganos. Mira, para palabras finales, terminar la anécdota que estaba contando Joaquín en el concierto de Maracaibo, aparte de que retuvieron el equipo por dos meses y medio en Venezuela, por lo que ya nos contó. No salió normalmente el agua, la cortina de efectos que ellos usan en el escenario. Sí, sí, claro. Se programó todo, se probó antes del show y todo, y justamente cuando necesitaba caer la cortina de agua, no cayó. Muy pocas veces pasa en los shows y entre las ciudades donde no pasó, está Maracaibo. Bueno, este, mira, bueno, agradecerte por la invitación, de verdad, un espacio muy bonito, reencontrarse con muchos fanáticos de la música y sobre todo con fanáticos de Maná. Vi mucha gente en el chat de los grupos de club de fans de Maná en México, en Ciudad Juárez, en Argentina, agradeciendo y compartiendo información con nosotros, y eso es muy bonito. De verdad, haber contado con la presencia de Fer también le da un toque, de verdad, muy especial a este live, a esta entrevista y a todas las anécdotas y los comentarios que pudimos haber... Sí, y lo que nos contó aquí. Te quería agregar temprano, y lo vamos a rescatar, Agles logró comprar hace dos años, casi tres años, la batería con la que grabó ese disco, y la tiene ahora en su poder. Sí, 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 sí. Entonces, para todos los que son fanáticos de Maná que están ahí en el chat, sepan también que Alex tiene esa batería con la que se grabaron disco como, bueno, bueno, cuando los ángeles lloran, sueños líquidos, también con el que se grabó donde jugaran los niños, Alex tiene toda esa colección de baterías, las tiene en su casa. Bueno, Luis, para nosotros ha sido un gran orgullo el tenerte presente y el que hayamos compartido este momento, fue un momento totalmente mágico y sigue siendo mágico. Yo no quisiera culminar el live, pero bueno, ya el tiempo nos está meritando y el tiempo siempre está encima de nosotros. Oye, Maná, la gran banda chilena. Gracias, Luis. Este, unas palabras finales, chicos. Gracias por esa interpretación de oro. No, qué rico que les haya gustado. Bueno, primero, yo creo que hay algo que le hicimos en el principio, ¿no? Presente a los chicos de acá de la banda, somos un montón de amigos, hermanos que pasamos queriéndonos y odiándonos, como sucede en todas las bandas. Bueno, por acá tenemos a Lalo, que tiene la guitarra, que se alcanza de bien. ¿Lalo allí está? ¿Lalo allí? ¿Lalo allí? Sergio. Aquí tenemos a mi querido amigo Juan. Aunque no lo crean. Aunque lo crean, se llama Juan. Digo, cayero. Ya se da por qué. Juan Cruz, Juan Coboyos. Y acá está Nacho, Nachito, Nachito, La Batería. Nacho, Alejo González. Nacho, batería, cantante, lo que usted quiera, en ciertos teclados. Sí que está, Nachito. Vi por ahí que estaba, mandó saludos a Jonathan de Perú, le tenemos harto cariño, de verdad, siempre conversamos con él. Le tenemos mucho, mucho, mucho cariño aquí, la comunidad es una comunidad de Maná. Y bueno, yo soy Charlie, para que me conozcan. Soy Charlie, de todo lo que les espera acá en Chile. Así que, bueno, nosotros somos Oye Maná, arroba Maná Tributo, para que nos vayan siguiendo ahí la gente en las redes sociales. Y obviamente agradecemos un montón de instancia, de verdad. Y nos llevamos nosotros la sorpresa más grande. Yo creo que acá todos estuvimos así como, wow. Y espero aparecer en este live fue una cosa, pero de otro mundo. Bueno, realmente estamos profundamente agradecidos como banda. Y gracias a los panelistas por esta oportunidad también. De todas maneras, sí, los panelistas, oye, de verdad. Gracias a ustedes. De verdad. ¿Cuántos datos? Apenas te quedamos en un show. Bueno, dentro de poco vamos a tener un show, te vamos a invitar, de verdad. Queremos que vayas allá y que estés con nosotros. ¿Ya? Estupendo, estupendo chicos, lo hacen muy bien. Sigan por favor las redes sociales de Oye Maná. Y bueno, sencillamente ya el tiempo nos está premiando. Gracias a todos por estar presentes desde el grupo del club de fans de Perú, de aquí de Chile, de Argentina, de Europa. Vimos a mucha gente y tuvimos la gran presencia de Joaquín, gran amigo. Desde hace muchos años habíamos hablado, habíamos conversado, pero bueno, tuvimos el placer de hacer un live en vivo. Y sobre todo de tener la gran presencia del gran cantante Perú. Sencillamente, gracias por estar aquí en este análisis. Nos vemos mañana. Mañana tenemos a un grupo que es súper hermano de Maná. De alguna forma, los Zipolís y su gran análisis de Synchronicity vamos a estar presentes a partir de las nueve de la noche de Venezuela y Chile. Así que sencillamente me despido. Muchas gracias a todos y como es mi gran dicho, full rock and roll y que viva Maná por siempre. Maná, full rock and roll y sencillamente nos despedimos. Gracias a todos. Gracias Luis. Gracias a la que nos manda. ¡Uh, qué bien, Maná! ¡Chao, chao! ¡Bendiciones!